¡Suscríbete al canal! Empecemos. En la portada. Los tripulantes del barco que Jinbei rescató, le entrean un periódico de Jinbei y la noticia de la alianza de Luffy y Lau. Comenzamos en las calles de Dressrosa, allí Sabo y Koala están discutiendo, la lucha con Fujitora ha terminado. Koala le echa la bronca a Sabo por enfrentarse a un almirante y querer hacer que los revolucionarios entren en la guerra de Dressrosa, aunque Sabo le dice que en realidad lo hizo para proteger a Luffy, Sabo le dice que el marine se ha alargado diciendo que considera al ejército revolucionario y a los marines como iguales. Koala no parece creer a su compañero, le agarra de los mofletes y se los estira haciendo que Sabo ponga una cara muy rara mientras sigue pensando en las palabras de Fujitora. En la antigua colina del rey los habitantes que atacaron y apresaron al grupo de Usopp se arrepienten de haber caído en el juego de Doflamingo y empiezan a liberarlos cortando las cuerdas. La gente llora ante la situación y acaban arrodillándose ante el rey Riku pidiéndole perdón. El rey Riku les dice que no hagan nada, ya que confía en que Luffy derrote a Doflamingo. Entre la muchedumbre aparece Fujitora que juega con un cubilete de dos dados, Usopp y el resto se quedan en shock al ver a un almirante entre la gente. Le dice al rey Riku que no va a permitir que el desrosa entre en guerra y que él ha hecho la misma apuesta que Riku, confía en que Luffy pueda solucionar el conflicto con Doflamingo. Pasamos al palacio real justo tras los ataques de Luffy y Lau del capítulo anterior. Doflamingo se levanta del suelo tosiendo y limpiándose la boca de sangre, Luffy le dice que si le ha afectado su ataque. Lau le dice a Luffy que no se confíe. Por su parte, Trevol intenta recoponerse para vengarse de Lau pero, pese a tener los poderes de una logía, no puede hacerlo porque los cortes fueron efectuados con la habilidad de Lau. Trevol sigue muy enfadado, momento que aprovecha Lau para lanzarse de nuevo a por él, esta vez usa un ataque llamado Injection Shot con el que fija su objetivo visualmente para luego usar su espada como si le diera una estocada. Trevol intenta pararlo con una espada de mocos que le salen de la nariz pero Lau también la corta en rodajas. Cuando Lau está a punto de alcanzar a Trevol, Doflamingo aparece y le da una patada a la mano de Lau para salvar a su compañero. Trevol aprovecha la confusión para inmovilizar las piernas de Lau con su cuerpo, luego Doflamingo usa el ataque Fulbrick para atravesar a Lau con unos hilos por la espalda. Luffy intenta ayudar a Lau pero Doflamingo es más rápido y aparece frente a él para darle una patada. Mientras Luffy sale volando por el golpe, Doflamingo usa sus poderes para juntar las manos de Luffy a su espalda y atarlas con unos hilos para inmovilizarle. Bellamy, que sigue controlado por Doflamingo, se acerca a Luffy y le asesta una corte con la espada. ¿Qué mal se pone esto? Con Luffy y Lau heridos en el suelo Doflamingo se pone a hablar de su infancia, cuando todavía era parte de los Tenryuubito. El padre de Doflamingo abandonó su título de Tenryuubito cuando el pirata tenía unos 8 años, debido a que el padre de Doflamingo quería vivir como la gente común. Quizás le molestó la esclavitud y la tiranía de los Tenryuubitos. Esto les obligó a vivir en la inmundicia y a conocer la diferencia entre el cielo y el infierno. Doflamingo culpaba a su padre de la muerte de su madre, que enfermó por vivir en unas condiciones muy malas. Aparte de que le quitó las cosas que hubiera tenido por ser un noble mundial, esclavos, armas, respecto. Por eso tuvo que matarle y llevar su cabeza a los Tenryuubito para intentar volver a ser parte de ellos. Pero los Tenryuubito no le aceptaron porque pertenecía a una familia traidora. Así que desde ese momento Doflamingo juró destruir el mundo por venganza, un mundo que está controlado por los Tenryuubito, fin. Bueno, al fin sabemos qué pasó con la infancia de Doflamingo. La verdad es que da un poco de pena. Pero no por ello por venganza quiera acabar con el mundo, a través de la esclavitud, provocando guerras, robando. Todo lo que hizo era para intentar ser como un Tenryuubito, ante el asombro de Lau, Lucy y Berami. Y en cierto sentido es muy parecido a los nobles mundiales. Vamos Lucy que sé que te has recuperado enseguida, acaba con Doflamingo.